Parece que el abuelón Gamoria no tiene pensado darle vacaciones a su lengua karateka, che. Y ahora sumó su Twitter ninja pa' seguir pegándole a Flor de la V. Y ahora también a Ani Ventura, con quien ya supo pudrirla hace un tiempito, no sé si se acuerda. ¡Qué pacha, Moria! ¡Está nerviosa! En Bendita estuvo Flor de la V. Y le contestó, le contestó a todos. Impacto. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad le agradezco, pero no tengo nada que decir. Está todo bien, te respeto. ¿Por qué te están vinculando con Fedeval? ¿Por qué es mi amigo? ¿Qué sé yo? No opino de los tuits. ¿Por qué morías en la guerra con vos? No opino nada, chicos. La verdad, pregúntenle a ella. No tengo nada que decir. Toma pavo. La verdad, chicos, estímulo ya. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá. ¿A qué está bien? ¿Qué es mala, Moria? Nada, nada. ¿Así le respondés a Moria, entonces? No le respondo a nadie, chicos, gracias. De Bremer estás ahí. Desde que Flor de la V arribó a Bendita TV, necesita, de hecho lo está logrando, generar situaciones, o sea, y ganarse un informe mínimo por día. Pero no puede ser que empezó con esto, ¿no? No, a ver, sí, no. Desde que me sentía capaz de todo. Y no sé si está bueno cuando le dice también que ser panelista de Bendita es como un trabajo de segunda. ¿Qué te pasa, vos, pibes? Yo trabajé en Bendita gracias a Beto todo el verano y es un programa que lo ve todo el mundo. ¿Programa preferido? Bendita, por supuesto. A Moria mucho no se la entiende, ¿viste? Cuando ella empieza con la catarata de tuite es como que seguirla. Es que me parece que tiene una mentalidad. Claro, es la cabeza que te cuesta seguirla. Es raro seguirla. Ahora, tiene una contradicción muy grande. ¡Va, la, la! El otro día ella tuiteó. Sí. No puedo creer que con todo el trabajo que tenés, diciéndoselo a Flor, con tus hijos, seas tan cholula del bailando y te enganches con huevadas. Escuchen, escuchen. Ahora, Moria desde su casa, mirando Bendita, les empieza a contestar uno por uno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¡No te quedó eso, eh! A Moria mucho no se la entiende, ¿viste? Cuando ella empieza con la catarata de... Me parece que un poquito exagerado, porque apunta directamente hacia algo que creo que Moria jamás atacó ni le hace falta, que es la identidad de género de Flor. Fíjate esto. Me torré con el previsible autobombo de su inclusión diciendo que la atacan a controlar la misoginia, curso de títeres, se te ven los hilos. Moria te trató de una manera también un poco ofensiva, ¿no? Te voy a buscar a tu casa. Cada vez que se me ataca, se me ataca ese lugar y la verdad que hoy por hoy, mirá, lo digo a cámara, no me molesta, no me molesta porque estoy segura de lo que soy, estoy contenta, estoy en el mejor momento de mi vida, estoy feliz. ¡Lo logró! No me respondió, monólogo de victimización esperando respuesta. Yo desde que debuté en el escenario siempre calzoncillos, cosas, pero ¿sabes qué? Vengan de a uno, porque así todo puede conseguir lo que yo quise en la vida, y más. ¡Viva con chico! Monólogo autodiscriminatorio y de victimización no me respondió nada. Me parece que autodiscriminatorio no fue. Es cierto. Pero ¿saben qué? No les voy a dar el gusto, porque la verdad me costó muchísimos años de terapia, muchísimos años de todo, encontrar un lugar y decir, bueno, estas son las cartas con las que tengo que jugar y soy feliz. Qué lindo que es vivir, ¿no? Claro que las nuestras tampoco se quedan atrás, y por algo circula la versión de que Moria necesita prensa, y por eso dispara toda su pesada munición en contra de nuestras inocentes chiquilinas, que como todos sabemos de inocentes no tienen un ser... nada. ¿Qué animaste a decir que Pampita le salvaba el bailando? Pero es lo que pienso. Corta la bocha. Me parece además que es una pelea que a Moria le sirve. Pampita tuvo muchos botones por este año. Ella estaba explotando de la envidia. Moria ya estaba explotando de la envidia. Necesitaba algo que genere contenido sobre ella. No lo había hecho nunca de esa manera. Te mando florcitas de las que te gustan para que te entretengas. No sé qué tipo de flor es esta. No sé de botánica. Creo que es de marihuana. Ah, de marihuana. ¡Un faso! Ah, claro, bueno. No pensar, no pensar. Desde que me sentía que es informe tras informe, yo quiero que me paguen. Yo quiero que me paguen. No, de marihuana me van a pagar. Bozal de cal. Le cal. Telo, paga la prata. ¿Hay algo de la vida de Moria que te parece que no cierra y que te envidia? ¿Hay algo en lo de Moria? No lo analizo. La cosa no termina acá. Ani, ridícula, que malas muchachas se cruzó mientras me abrazaba con mi hija para hacer una publicidad. Ani, con Ani, no. La aventura está vestida por Dio Ménico. A ver acá. Muy lindo. Dio Ménico. Bravo. Zapatos de Miguel Lucic, peinada por Renzo. Zapatos de Miguel Lucic, peinada por Renzo. Ridícula, que malas muchachas se cruzó mientras me abrazaba con mi hija para hacer una publicidad. La única vez que hablé con Marcelo, como dos horas y media. Las barbaridades que hablamos con Tinelli. Si no me voy a ir. Se pudrió todo. Buah. El programa es de todas, mamita. No es para ser monólogo y preguntar a una sola persona. Perdóname, Ani, si no me voy. Andate porque te rajo. Me hablan todo el tiempo como que yo perdí el humor, que yo no perdí nada. Yo estoy súper. Pero creo que de verdad que para mucha gente debo ser como muy importante. Digo claramente porque yo no me siento a hablar de la gente, no me siento a hablar de ellos. Yo me vivo la vida y lo disfruto. Entonces quizás molestará eso. Mientras tanto, a cruzar los dedos. La cuestión es que la diva ortomoleculeada redobló la apuesta y todo hace pensar que nos declaró la guerra nomás, che. Así que habrá que atrincherarse y tratar de salir lo menos heridos posible. Por favor. Chilo, te salvaste, vos no sé de cómo. Porque yo soy amiga del agua, sidra calienta. No, por favor. Quiero saber el nombre de esa chica, la quiero seguir en Twitter y en Instagram, que estaba informadísima. No, yo le pagaste para que lo digas. Es mi amor, quiero saber el nombre ya. Que me tuité, que me va a revelar. Pero tiene toda la razón del mundo, si este año de Moria Kazan no se hablaba. Era todo fanpita. Ojo que empieza con el tuit. No, yo para Moria la no, es divina. Pero por ahí se le pasó el punto de hora. ¿Cómo que es que pasa que soy? Tiene razón Moria. Tiene razón Moria. ¿En qué? Vos das por entendido que ella, hay cosas tuyas que envidia. Sí. Pero si lo dijiste vos. Sí.